Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que os voy muy bien. Bueno, sí, me he cortado el pelo, me he vuelto un poco loca, he dicho cambio de look y pues aquí estoy con el pelo más cortito. He ido esta mañana a la peluquería, me lo he cortado, me he teñido, que ya tenía canas. Tengo un tono 5, ¿vale? Un tono 5 a seca, sin matices, que es como un castaño. Aquí en la cámara es que se ve, en los vídeos es más oscuro, no es tan oscuro como lo veis ahí, ¿vale? Sobre todo en la luz del día, el sol se ve un poquito más claro, pero vaya, es un castaño, ¿vale? Un número 5. Y nada, sé que lo tenía ya muy largo y eso, pero es que no aguanto el pelo largo. Yo sé que el pelo largo es más sexy, ¿no? Queda así como, pero no sé. Después no lo aguanto mucho, me gusta, pero yo lo tengo muy finito, me pesa mucho, lo tengo muy lacio. Y muy finito, como digo, y como que me pierde volumen mientras más largo lo tengo. Entonces he decidido cortármelo y nada, pues nuevo look, ¿vale? ¿Qué os traigo para hoy? Un maquillaje que es un poco todo en uno. Desde cero, que sé que muchas queríais ver un poco el proceso desde cero en los looks. Es un look hecha con esta paletita que ya os hice en su momento, un smokey, con la otra paletita de esta de W7, pequeñita, que era In The Mood. Y esta es la tono, la que se llama In The City, ¿vale? Que tiene estos colores de aquí. Muy naturales, mate es todo, colores topo, gris y oscuro. Y también es un look que nos sirve para chicas que tengáis gafas, ¿vale? Yo en mi caso llevo gafas, ¿vale? Estas, por cierto, son nuevas, creo que no las he enseñado en ningún vídeo. Y bueno, sí, son muy grandes. A mí es que me gustan las gafas grandotas. Y eso, que también es un look que sirve para chicas con gafas porque el ojo está definido levemente, la cuenca marcadita, el ojo lo hemos hecho también un poquito más grande. Y también nos sirve, ¿vale? Que también sé que algunas queríais un look para gafas. Y creo que ya está, que es un poco aunar todas las peticiones. Deciros que es un look muy neutro, que os puede servir para cada ocasión. Incluso si es para noche le podéis cambiar los labios a un tono más granate, rojo, fucsia, como queráis. Y si es para el día, pues uno así más suavito, ¿vale? Espero que os guste y os dejo con el look. ¡Chao! Bueno, pues vamos a empezar. Ya estoy aquí cerquita. La cara, nada, totalmente lavada, ¿vale? Vamos a empezar este maquillaje desde cero totalmente. Y voy a empezar por aplicar esta especie de prebase iluminadora de Mercadona, que es la que luz, ¿vale? Y aparte las voy a mezclar, voy a poner aquí un poquito en la mano. Un poquito, ¿vale? Y le voy a añadir dos iluminadores líquidos, una gotita de cada uno de estos líquidos de mi, mi, mi. Uno es el doradito, que es el Oyster Gold. Y otro el rosadito, que es el Pearl Pink, ¿vale? Los voy a unir, voy a echar una gotita de cada uno a esta mezcla. Y nos va a quedar una piel, pues, mucho más como radiante e iluminada, ¿vale? Una gotita del dorado. Una gotita del rosado. Y una vez que tengo los tres productos aquí, ¿veis? Hago una mezclita y me va a quedar como una especie de prebase iluminadora, pero sutil, ¿vale? No nos va a quedar nada exagerado ni nada. Bueno, retiro el pelito hacia atrás y voy a aplicar esta mezcla por todo el rostro. Una vez aplicado esta prebase iluminadora, ¿veis? Que queda ya la cara un poquito más jugosita, con mejor aspecto. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es ir aplicando todos los productos líquidos primero, porque voy a aplicar una base de maquillaje en polvo, concretamente esta de Bobbi Brown, la mineral. Pero eso va a ser después. Entonces voy a ir aplicando primero los dos correctores que voy a utilizar y el bronceador en crema, ¿vale? Así que voy a empezar por el corrector Studio Finish de MAC en el tono NW25. Y lo que hago es que con el dedito aplico una pequeña cantidad sobre la zona de la ojera. Y lo difumino con la esponjita Beauty Blender. Y paso al segundo corrector, que va a ser este de NYX, el HD, que me va a seguir cubriendo bastante y además me va a iluminar la zona. Es el tono concretamente 04. Ahí. La verdad es que es un corrector que me gusta muchísimo. Cubre bastante. Ilumina un montón. Este concretamente, el tono 04, tiene sus tonos amarillos, por lo que neutraliza muy bien cuando tenemos la ojera oscurita. Y hace dos en uno porque cubre e ilumina. Este corrector para mí es un poquito más cubriente que el Fit Me, pero también un poquito más seco. Si hidratamos bien la zona no hay ningún problema, ¿vale? Pero yo os aviso para que lo sepáis. Tiene de bueno eso, que es incluso un poquito más cubriente que el mineral de MAC o el Fit Me de Maybelline. Pero es un poquito más seco. Pero bueno, entre que tenía ya bien hidratado la zona del contorno y la esponjita está húmeda, la verdad es que se integra súper, súper bien. Voy a aplicar también este corrector de NYX en la zona central del rostro, un poquito como para iluminarla, un poquito por aquí. Nada, unos toquecitos, ¿vale? Y en algunos granitos que tengo por ahí, ¿vale? Y le doy con la esponjita. La zona de los granitos le voy a dar una pasadita con el de MAC, ¿vale? Que es en pasta, un poquito más cubriente, que se me ha pasado antes. Porque es un poquito más cubriente y más como el color de mi piel. Entonces, cubre y no se nota que llevamos corrector puesto. Una vez corregidas las imperfecciones, voy a contornear, broncear el rostro un poquito. Con este producto de aquí es el Chunky Bronzer en Stick de W7. Ya me queda esto que veis aquí, lo quiero ir terminando. Y voy a ponerlo en la zona de debajo del pómulo, incluso que pille un poquito la mejilla también. Por aquí, por las sienes y por la parte alta de la frente. Un poquito por ahí, ¿vale? Y con la misma esponjita Beauty Blender lo voy difuminando. Con lo que nos va sobrando, pongo un poquito en la nariz, por aquí también. Pero sobre todo en esa zona, ¿no? Un poco como en forma de tres. Para broncear, dar un poquito más de forma. Ahí va quedando la piel. Ahora lo que voy a hacer es sellar la zona del corrector. La voy a sellar con los Ben Nye, banana de... Eso, con el tono banana de Ben Nye, ¿vale? Esto es polvito de aquí. Con una brocha pequeñita. Cojo un poquito, quito el exceso y... Voy a sellar... La zona de la ojera. Y un poquito la zona T, pero nada, muy ligeramente. Ya veis, ¿eh? Lo que he puesto. Me gusta más con estos polvos sellar la zona de la ojera. Y ya en el resto del rostro, como digo, voy a utilizar esta base de maquillaje en polvo. Que ya nos va a dar ese acabado terminado en la piel. Nos va a sellar un poquito todo. Con esta brochita gordita y plana, que ya os enseñé en el vídeo de... En el haul de agosto. Que tenía una brochita nueva. Voy echando aquí la base. Y esta brocha me gusta muchísimo, tanto para aplicar así las bases minerales, como para una vez que ya he aplicado todo el maquillaje, también le doy una pasadita y como que difumina todo. Aunque no tenga... Sin producto. Aunque no tenga producto, pero simplemente doy unos movimientos circulares y como que me uniforma todo. Pero para estas bases minerales en polvo, va genial, genial, genial. Me voy a pasar a la zona cejas. Le voy a dar un repasito con esta máscara de cejas de Mercadona. Nos las va a dejar más peinaditas y con un toque de colorcillo. Y va a parecer que está incluso un poquito más tupida. Ahí están. Y bueno, vamos a ir pasando a los ojos, que voy a aplicar esta prebase de Catrice. Por los párpados, para que nos aguanten más las sombras. Y nos las intensifiquen un poquito más. Lo difumino con el dedo. Y ahora cojo esta paletita de W7, que se llama In The City. Y voy a utilizar todos los colores, ¿vale? Para empezar voy a utilizar estos dos de aquí, que son como unos vainilla mate. Uno es más amarillito, otro más beige. Pero yo lo que hago es que los mezclo. Y los voy a aplicar en el arco de la ceja. Después, con la misma brochita, voy a aplicar una mezcla de los dos siguientes que vienen. De estos dos de aquí. Que son como dos topitos. Dos colores marrones topo. Uno más oscuro que otro, pero está en la misma gama. Y lo que va a hacer es unificarnos un poquito el tono del párpado. Y nos va a dar ese toquecito como de topo mate, ¿vale? Y suave. Porque al ser tono mate, nos va a quedar un look muy natural y muy suavito. Terminado este paso, con la sombra siguiente. Que ya es como una especie de topo, pero más oscuro. Este de aquí. Con una brochita como de difuminar, pequeñita. En tipo boli, ¿vale? Que nos dé un poquito de precisión. La voy a aplicar por la cuenca del ojo. Por toda la cuenca. Para que nos dé un poquito de profundidad. Y nos haga el ojo un poquito más grande. Con una brocha limpia y un poquito más suelta, difuminamos todo. Sobre todo el área de la cuenca. Y ahora nos vamos a pasar a delinear el ojo. Voy a hacer una línea con este lápiz de Bourjois, que es el Collant Contour. Voy a hacer una línea alrededor de las pestañas superiores y también a las inferiores, pero hasta la mitad, ¿vale? La voy a hacer no muy gruesa. Siempre me gusta hacerla un poquito más gruesa por la parte final. Pero que en general no se vea un delineado muy grueso, ¿vale? Y ahora para difuminar este trazo, tanto la parte superior como inferior, con un pincelito de este tipo, así, chatito. Podéis coger cualquiera que os dé precisión. Con la última sombra, que es un gris oscuro. No es negro, ¿vale? No llega a ser negro, pero es como un gris oscuro. Pues voy a coger un poquito y a la vez que voy a difuminar este delineado, lo voy a ir sellando con esta sombra gris oscuro. Tanto la parte superior como la inferior. Pues ya está el look terminado, lo que es con la sombra y el delineado. Y simplemente con estos pasos ya el ojo se ve mucho más grande. La línea del agua no la he maquillado, ¿vale? Porque sobre todo, si vais a utilizar gafas con miopía, por ejemplo, como en mi caso, pues me gusta dejar la línea del agua libre. No me gusta cerrarla con un color oscuro para que no me empequeñezca así el ojo, pero va a gusto, ¿vale? Si queréis, pues lo hacéis. ¿Qué nos queda para terminar de abrir estos ojos? Pues aplicar un poquito de máscara de pestañas, que voy a aplicar la Miss Manga Mega Volume de L'Oreal, pero con el gupillón de la Better Than Sex de Too Faced, ¿vale? Entonces dejadme que aplique un par de capitas. Y volvemos con la terminación del rostro y los labios. Voy a aplicar este colorete de aquí, que fue de una colección de Kiko. En este tono de aquí. Es una especie de colorete entre crema, pero después hace polvo. Es un tono frambuesa chulísimo. Y lo voy a aplicar con esta mofeta gordita, que es del kit de 22 brochas de Coastal Essence. Y la voy a aplicar en las manzanitas. Muy bien, y para los labios voy a terminar con un combo de estos tres productos, que ahora os comento cuáles son. Para empezar voy a perfilar con este perfilador de Mercadona, que es el número 11. Yo no sé si se sigue haciendo. Yo creo que sí, es el tono 11. Pero simplemente es un color muy clonable. Es un color como labio subido. Y voy a delinear el contorno del labio, ¿vale? Una vez hecho esto, voy a pasar con este labial de aquí, de Jordana, de los Modern Matte. Esto de aquí, el tono 05 Matte Classic. Y lo voy a aplicar por todo el labio, menos en el centro, ¿vale? Lo voy a aplicar un poco como en los exteriores del labio. Vale, dejando en el centro un leve espacio. Que voy a rellenar con este labial líquido mate, que compré en Kiko de oferta. Es el Matte Mousse. Y en el mío era el tono 01, que es como un rosa así bajito, bastante asentado. Viene en este formato que parece una laca de uña, a mí me encanta. Y lo voy a aplicar en este sitio que nos ha quedado libre. Y ya está. Así quedaría. Con este truquito de primero bordear el labio, lo que hemos conseguido es un poco más de volumen. Y poniendo uno más oscuro en los extremos y uno más clarito en el centro, pues hemos conseguido eso, que los labios obtengan mucho más volumen y que se vean más grandes, ¿vale? Como con más dimensión. Y bueno, pues así ha quedado el look. La verdad es que hemos conseguido un ojo un poquito más grande, labio más voluminoso, no sé. Efecto buena cara, radiante. Y sobre todo que es muy disponible. Lo podéis utilizar pues desde para diario, para una tarde, para lo que queráis. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!